bueno amigos una de las etapas más importantes en el tomate de árbol pues es en la siembra como pueden ver este tomate de árbol posee aproximadamente unos dos meses después de la plantación miren ahí están los demás tipos de plantas para para no desaprovechar el espacio pues se le ha sembrado maíz pero a una distancia prudencial para que no haya ninguna competición de nutrientes como lo pueden ver y en sí la planta de tomate de árbol se está desarrollando en este momento es donde necesita más más nutrición en este caso se le aplica humus de lombriz combinado con abono de conejo y también abono de vaca es muy importante que le convienen y también se le aplica un fertilizante químico en este caso se le aplica el 10 30 10 combinado con el abono azul su forma listo amigos vean y esto es una de las de las plantaciones de tomate de árbol bueno entonces en el siguiente vídeo van a ver el desarrollo del tomate de árbol como si se va desarrollando una de las etapas más importantes de la producción de tomate de árbol se encuentra en la floración en este proceso de la floración no debe no debe faltar tanto abono orgánico como químico tampoco no se debe faltar las funigaciones en este caso se le aplica fungicidas y un poco insecticidas ya que existe algunos tipos de insectos que que pueden dañar el tomate de árbol como en este caso desde el pulgón no hola no la punta morada que que es la bactericela con querer es importante realizarlo un buen buen un buen abonamiento en la parte inferior del de la planta del tomate de árbol como dije aquí se encuentran las las flores de tomate de árbol deben deben realizarlo constantemente por lo menos cada siete días o cada seis días el riego y y abonarles eso nunca tiene que faltar como pueden haber amigos pues ya él se encuentra en el momento de reproducción ya se encuentra con sus con sus pequeños frutos de tomate de árbol se ha demorado aproximadamente 12 meses es decir un año para para que se desarrollen sus rutas en este momento se le debe aplicar un abono orgánico que como pueden ver es abono de conejo aplicar algún fungicida pues ya que este tomate es muy propenso a enfermedades tanto como con plagas bueno ahí están las plagas pero no es mucho porque se le aplicó un enfoquecido y más que nada que hay que hay que podarle es muy importante la moda esta es la siguiente etapa del tomate de árbol lo pueden ver está en plena en plena producción listo en la siguiente etapa van a van a ver cómo ya se encuentra en su propia coloración del fruto y en su madurez fisiológica de la en sí del fruto bueno amigos entonces esta es la etapa de producción como pueden ver existe tomates de árbol muy hermosos que están libres de plagas y enfermedades lo que se debe realizar es la cosecha está produciendo esa es la poda de renovación en qué consiste pues consiste en cortar los los tejidos muertos o necróticos y dejar a los tejidos más jóvenes como le pueden ver esta es una planta de tomate y se le corta los tejidos muertos